cuando las conchas están buenas es notorio porque porque las conchas buenas esta está buena y está lista para comerla porque porque aprieta está cerradita y hay que entrarle con todo al diente así es de que fuimos a los que les gusten los mariscos banda ya saben ya saben cómo elegir bañoso de que baño soy yo porque la canción y la canción yo le ayudo jefe yo sé i know it i know it yo sé que ahorita me pueden ver como un loco desquiciado parker estás demente sí estoy demente porque hoy vamos a tomar banda hoy se festeja el cumpleaños que no puede festejar el día de mi cumpleaños porque o sea porque estaba haciendo otras cosas adivinen cuántos por loco me compré hoy amanecí re loco banda me atraparon me agarré a golpes con alguien y me salí del manicomio banda hoy estoy re loco me compré dos por locos banda estoy loquísimo agárrenme agárrenme que voy a hacer alguna no sé tontería y el vato como desapareció patrón bailecillo no me pidas baile a mí pídeme un porque si lo han notado banda esto pasa mucho en méxico que si viene alguien de otro lugar y dice que ha probado tacos y que les ha gustado mucho y así ya tienes al público pero si vas a otro lugar cómo funciona honduras baleadas vamos a buscar eso vamos a buscar eso baleadas en honduras esta es una baleada en mi país baleada no es una comida pero si te lo comes y ya no volvés a comer en tu vida ni le voy a mover a la palanca ya funciona como que ni le vas a mover a la palanca de mejor mi abuelo contando cómo iba a la escuela en 1890 en mis tiempos iba a caballo a la escuela y si el caballo estaba cansado yo lo cargaba al caballo no estés troste porque vas a hacer que me cague vas a hacer que me ponga troste yo desde mi punto de vista no me gusta el sabor del alcohol sobre todo el etílico me eché una botella de alcohol etílico y estaba bien mal y estaba bien malo pero no se preocupen estoy bien totalmente bien tengo miedo de ir con las cariñosas y empezar a decirles así no se baila y empezar yo a bailar ahí es lo típico que haces no sí pero tengo muy miedo con mi color guachale bueno seré terrenator verde como el terrenator es que no lo voy a ganar qué bueno y después de que me atropellarán a la bestia me habían salido muchas manguas de esos de coloridos no creo que son coreanos el punto es que salen muy raro o sea me lo promocionan de esta manera wow me he comprado este pepino está muy grande está demasiado grande este pepino espero que no me no me lo recomiendan con él ahorita así me lo recomiendan no sé por qué el navegador me lo recomienda de esa manera o sea yo yo no yo me quedo así como de que qué pedo que a ver y caigo por algo será es que soy millonario por un pedo No sabes fallar we Es gringa Es suficiente Yugi Ahora no me podrás vencer En el arte del pápure Ni siquiera tu perreo intenso Podrá vencer al mío Porque he logrado perrear Hasta el infierno He logrado perrear Hasta donde está Exodia Es cierto Nada como una estafa piramidal La vida es una estafa piramidal Y te voy a decir por qué Porque para nacer necesitaste a dos personas Y para que esas dos personas nacieran Se necesitaron a cuatro personas Y para que esas cuatro personas nacieran Se necesitaron Ocho personas La vida es un esquema piramidal Enseño Se limpia así Vamos a hacer lo siguiente Tengo que ponerme el avatar Que ustedes elijan Y solamente voy a decir Todo lo que ustedes escriban ¿Ok? Si ustedes ponen ahí Asterisco se ríe Asterisco Pues me voy a reír Hagan una votación De los De los avatares De los personajes Que ustedes quieran Ganó Evil Llámete Kudasai No Y basta No Yo no Licenciado de leche con galleta Not bad Pero no me gusta Que linda es la chica Gracias Dijo que linda es la chica Pues Está linda Sí ¿Verdad? Sí Eres una divina Está linda la chica La que tengo La divina Estoy basado Y tú ZZZ Happy Mira Mira Chécate Chécate mis habilidades Chécate 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 GAMPSTER Vende un baile Lo vende el baile del GAMPSTER Yo vende el baile El baile de la colchón Yo vende un último baile Yo te he visto bebé Anda ¿Qué quieres vencería? Yo te la mando ¿Quién tienes una? Ay, pero Esa tiene promotor ¿Qué necesitas bonita? Tú eso no te preocupes Mi amor, esa es cubierta Sí Escapada, pero cubierta a la vez ¿A poco soy un hombre así de rico el video del GAMPSTER? Escúchame Ser repugnante A partir de ahora Tú eres mi esclavo Y harás lo que yo digo ¿Cómo que ellos? ¿Y yo qué? Es que... No sé por qué estas cosas me atraen un ch... O sea, no... No... No que... No que Bowser sea una mu... Se vista de mujer O sea, se transforma en mujer No... No me refiero al switch Al... ¿Cómo se llama? Al... Al... Al cambio de género De los personajes, no... Me refiero... A la canción No me recuerda a mí Y se quitan los VR, mira Soy yo, wey, cuando me quitan los VR Estoy más mamado Estoy más mamado y rico, wey Terrenator ¿Y de qué me sirve que sea viernes y estoy más solo que la casa? Porque los viernes... Son viernes de seco Lee mi comentario en el chat, perdón por la palabra, pero ya estuvo suave y cremas ¡Qué agresivo andas! Vanelo El PP ¡A la madre! No le des vueltas al asunto, yo todo un conche sumaré ¡Ah! ¡Me metieron en la lavadora! ¡Ayuda! Así va... La familia Banda, cuando estás cansado mentalmente, pero tu cuerpo tiene energía ¡Sálvame de la soledad! ¡Ey! ¡¿Qué diablos?! ¿Tienes ni un puente? ¡Sálvame de la soledad! ¡Ey! ¡Qué diablos aquí! ¡Las graciassmut! No se lo vuela ¿Qué saben que se lo vuela, verdad? ¿Qué mamá? ¿Qué no dijeron antes? ¿Qué no está poniendo fuego que me? Soy Mary Poppins, señores Después de ponerle una inyección a Susy La pequeña roedor quedó internada para que se recupere Susy se salvó de la enfermedad Pero no, de la buena sazón De Doña Lily ¡Ey! Buenas frases del éxito, ¿eh? El éxito es como un embarazo Todos te felicitan Pero nadie sabe cuántas veces te la metieron Lo que pasa es que hoy salí El calorcito me pegó bien rico El sol, sentía como que me estaba dando vida Y a la vez me la quitaba Estaba muy raro este rollo Y fui pues por la carne que les dije Que quería un poquito de birria Pero pues no funcionaba No había birria Fui a este lugar que está aquí cerquita Estaba cerrado Fui a otro lugar Estaba cerrado también Y dije a lo mejor es muy tarde Pero eran las 3 de la tarde Y ahí cerraban a las 4 Entonces no fue mi culpa Algo pasó en el universo Que no me quiere dar ni mi birria Es sábado santo Por eso no hay No manches Entonces por eso no había carne Yo andaba bien enojado Dije ¿Cómo es posible? El gamo estaba pecador buscando carne Carne ¿Dónde está la carne? Oh El éxito es como un pedo Todos se molestan si no es suyo Es un buen día Ando de buena se me nota Mamá sin duda noche fue una pedota Dos horas te necesitamos Creo que no leí bien No recuerdo que dije ¡A la bestia! ¡Aaah! Hoy se decide todo lo que yo diga Porque yo Soy El Cú Ese si estaría bueno Oh no Mario I'm stuck I'm stuck In the washing machine Oh la madre Me fui a la ver Ya regresé Así como me voy a la ver Eso Bien rápido Así como me voy Me vengo Éxito y excitarse No es lo mismo Anda Lo entendí yo Tarde Pero lo entendí Yo pensé que tenía mucho éxito Pero no No tenía mucho éxito Estaba muy Eso mismo Por cierto banda Estoy viendo si puedo hacer una colaboración con un youtuber bastante grande Hace streams Y no sé Creo que ha hecho varias colaboraciones Pero tengo que ver si quiere hacer una colaboración Se llama Andrés Manuel López Obrador Tiene como Tiene casi 4 millones de suscriptores Entonces va a estar un poquito difícil Tiene mucha gente que lo sigue El sexto mejor streamer hispanohablante Sí, sí, sí Obviamente Grandísimo ese muchacho Hoy no voy a bailar mucho La p*** de Free Hace mucho calor Y no quiero bailar demasiado Me voy a Me voy a gastar Me voy a derretir Soy un bombón Y si hace calor Y me pongo a bailar Empiezo a derretirme banda Ok ¡No! ¡Gamster! ¡Gamster! ¡Qué mamá! ¡Qué bueno! ¿Esto está en vivo? No, no estoy en vivo. Esto es un mensaje pregrabado. Y este mensaje se autodestruir en T-3. 2. 1. Pow. 2. 2. 6.